dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal vamos a contestar una pregunta no como siempre suelo hacer de manera espontánea mi ex no quiere saber nada conmigo me dejó se fue está con otra persona pero no quiere que yo conozca a ningún otro hombre pero no quiere que yo sea feliz y porque lo hace rodrigo porque interfiere mi vida porque me dice cosas para hacerme sentir mal si en definitiva él se fue y no quiere volver porque hay mucha gente inmadura egoísta y le podemos agregar machista si alguien no quiere algo con vos y dice terminamos la relación lo correcto sería tener sinceridad y entender que hay que alejarse dentro de lo que se pueda de una manera amable empática y seguir la vida de uno sin interferir la vida del ex ahora muchas veces los hombres cuando porque estas cosas las hacen más bien los hombres cuando les falta inteligencia emocional madurez y tienen ciertas limitaciones lo que hacen es dejan a una mujer por el motivo que sea no estoy acá indagando los motivos por cuales se termina una relación que son muchos y ya lo hablo en otros vídeos pero de pronto ese hombre que quiere estar con otra mujer quiere abordar otro camino ve que su ex a la cual dejó se pone sexy se arregla en vez de tirarse a la cama llorar y deprimirse dice no ok me dejó voy a empezar a pensar en mí entonces esa mujer se empieza a empoderar empieza a levantar su vibración se pone sexy se pone bonita se pone en modo buena vibra atrae a otro hombre entonces ese ex egoísta poco inteligente emocionalmente y que no vibra bien ve eso y su ego lo lleva a interferirte y de pronto buscarte y decirte algo para que vos te sientas culpable y no puedas disfrutar el momento presente y para llegar al momento presente donde de pronto vos quieres conocer a otro hombre te sentís bella te sentís sexy volvés a conectar con cosas bonitas de la vida te ha costado eso esfuerzo te ha costado un proceso de transformación y viene tu ex y te lo quiere boicotear te lo quiere sabotear a través de la culpa es lo más común aparece y te dice por ejemplo no al final yo te dejé y tú no esperaste mucho para conocer a otro hombre al final me doy cuenta que tu amor no era tan fuerte te quiere hacer sentir mal como es posible que me decías que me ibas a amarán para toda la vida y ya estás conociendo a otro hombre tú eres una cualquiera tú eres una puta pero y a ti que te importa si tú dejaste a esa mujer y le jodiste la vida para que volvés a joder a esa mujer por eso no se deje joder por un ex no se deje joder por un ex si no va por el lado de la culpa va a aparecer en su vida y le va a decir estuve pensando en ti entonces tú vas a ponerte a cómo estuviste pensando en mí tú también lo vas a pensar no será que tú descubriste que me amas no no descubrió que te ama te quiere joder te quiere joder porque ve que estás que estás sexy que estás bonita que estás atrayendo a otros hombres y él te dejó en ruinas destruida con la energía baja con la autoestima por el piso y tú te te reconstruiste de las cenizas volviste a emerger como el ave fénix entonces el ego de este hombre el capricho el narcisismo el machismo lo lleva a querer manipularte a través de la culpa o de generarte una falsa ilusión y si tú caes en el juego y te sientes culpable te vas a dar cuenta al poco tiempo que este hombre no quiere nada serio no vas a entender por qué apareció para para hacerte sentir culpable tu autoestima va a bajar y vas a arruinar el momento bonito que estás viviendo y es lo que quería tu ex y si tu ex te dice va por el lado de el chantaje emocional estoy pensando en ti creo que te amo tú dices bueno le voy a dar una oportunidad y tu ex verifica que al final dejaste al otro hombre que volviste a ponerle todo fácil que estás disponible entonces ya está logré lo que quería y te dejo y estos mecanismos suelen ser inconscientes no es que todos estos hombres que actúan así en estos ejemplos son conscientes de lo que hacen sino que son inconscientes lo hacen de manera automática sin entender bien por qué lo hacen entonces cuando aparecen y te dicen pensé en ti suena muy real porque el hombre lo está diciendo de una manera muy real pero inconscientemente lo que está buscando es joderte cuidado a despertarse a empoderarse a no volver a relaciones tóxicas y si vos le das una oportunidad a alguien que sea no inmediatamente perdonar todo el daño que te hizo sino tomarte un tiempo para perdonar para reconciliarte para entender que quieres para empoderarte porque cuanto más te empoderes menos posibilidad de que aparezca un hombre y te joda o menos posibilidad que aparezca una mujer y te joda en la vida entonces siempre la clave va por el lado del crecimiento interior y el trabajo en las energías personales por lo menos para mí